Visiblemente emocionada y con solo palabras de gratitud, doña Cecilia recibió las llaves de su apartamento. Escrituras en mano, la feliz propietaria expresó sus sentimientos hacia el mandatario florideño por cumplir el sueño de tener vivienda propia. Otro que no podía simular la dicha fue don Luis Sierra. Él estaba esperando esta ocasión desde hace 14 años. Con todos los compañeros y vecinos que estamos acá. Entonces hoy la verdad se hizo realidad. Se cumplieron el tan anhelado hecho de tener vivienda propia. Para el director del Banco Inmobiliario es una satisfacción poder entregar a los beneficiarios los títulos de propiedad y cumplirles el sueño de tener vivienda propia. Nos encontramos realizando dos nuevas entregas en el proyecto Villa Renacer. Estamos cumpliendo el sueño a muchas familias que durante 14 años fueron engañadas. Y hoy, gracias a un trabajo articulado entre la administración municipal, Banco Inmobiliario y la constructora, se están materializando esos sueños. Los nuevos propietarios tomaron posesión de los inmuebles y en pocos días se instalarán en sus apartamentos para vivir una vida más digna en compañía de sus familias. Gracias. 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 Gracias.